que tal chavalones y chavalona bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de esta ocasión gente yo creo que va a ser el último vídeo que les voy a grabar por un tiempo en los tractores aquí me encuentro ahorita que puedo querer salir el vídeo que está viendo el teléfono entonces les digo gente que yo creo que este va a ser el último vídeo que le voy a grabar los tractores por un tiempo porque porque ya se acabó todo ya nos aventamos varias parcelas de riego ahorita nos quedan 10 hectáreas 5 ya está abierto surco y fumigado y las otras cinco las vamos a fumigar el día de mañana en la madrugada y le vamos a abrir surco también entonces como no les había mostrado el trabajo con este equipo y con las personas se los quiero mostrar lo que viene siendo el día de mañana pues este ahorita lo que estoy haciendo es despegando este equipo despegando este equipo para pegar la persona para ponerla a llenar ahorita para la mañana nomás echarle el líquido y arrancarnos entonces ese trabajo se los quiero mostrar ven que irá ven nomás que voy a amarrar los perros porque voy de voy a salir ah espérate ahora allá afuera ven por afuera por afuera y les decía amarré el perro porque voy a salir el día no va a ser que se atraviese un niño o algo y yo guarde entonces aquí les voy a mostrar como va a estar el rollo para los que no sabían gente cual es la espersora esta es la espersora así se le llama es con la que fumigamos y nos va a tener y aquí no le ponemos la chavetita aquí está la chaveta ahí está vamos a poner el tercer punto entonces gente ahorita les sigo mostrando a ver a ver pasa el pasador metelo ahí ahí está y este gente si no le ponemos esta hay en cuenta que no tenemos nada pegado esta es la flecha esta es la que echan da todo el mecanismo para que tire el agua aquí se maneja todo también la presión que tanto litro quiere que tire esta gente la pongo a llenar ahorita esta me pongo a llenar ahorita y como en unas tres horas con esta manguería se llena yo creo cuatro y la ponemos a llenar ahorita de cuenta para la mañana nomás echarle nomás echarle el fumigante y fierro la neta no sé que fumigante vayamos a tirar porque de cuenta que que cambió de dosis mi papá para esta tierra entonces no sé muy bien y lo que andaban tirando de esta a que le voy a pegarme a la bahía porque de cuenta que que mi chico chapo fumigó con esta pero no sé que líquido andaba tirando entonces no sabemos ni que rollo pero aquí está nomás le echamos agua así y le jalo este mecátrico y lo expulso por allá por abajo lo único que les puedo decir que está muy gedeón de lo que andaban tirando ahí está era y otra lavadita leve y fierro en este video gente les quiero mostrar como fumigamos y como abrimos surco los dos trabajos en un solo video ahí está era ahí la vamos a dejar llegando y hasta que se llene le cierro la llave y el día de mañana tempranito le echamos lo que viene siendo el líquido que vamos a tirar que en la mañana que en la mañana le digo cuál es y para qué funciona porque yo no sé cuál le vayamos a tirar ahorita pues andamos tirando unos en las demás parcelas tiramos los mismos pero mi papá cambió la dosis en estas últimas parcelas así que para que le voy a decir que sí sé si no y ahora sí gente se ha llegado la mañana ya está amaneciendo entonces aquí vamos a echar los líquidos este es es el adherente este gente es para que se agarren a la mata de este le echamos 600 mililitros por aspersora y la aspersora con una aspersora hace tres hectáreas la traemos para tirar tres hectáreas entonces es 600 mililitros del masada o del adherente que lo mido con este biberón de hecho 250 mililitros y de hecho 300 mililitros y de hecho no me falta son 600 mililitros de este y 600 mililitros de este otro que este es el masada se me da así es el masada otro biberón igual y este gente que se llama tirano es un litro y medio por aspersora este quinta líquido y todo el agua pero como ya no queda esta tierrilla nomás le vamos a echar reforzada la dosis y le vamos a echar los dos litros este es el es para el gusano este blanca la de y como dice mi abuelo apesta va a jalar porque apesta y ya se acabó entonces ahora si lo echamos a la fuga y en el camino con los mismos botidos se va a ir se va a ir batiendo con los mismos botidos de aquí hasta la tierra es la del pantión ya va a llegar todo el líquido batido también le vamos a echar de este y este lo que hace eso son como granitos lo que hace quema lo que viene siendo todo lo que está dentro del maíz que son la mata de girasoles diguería el zacate que viene siendo el pasto pues todo eso lo quema lo que está entre los surcos adentro del maíz y no quema el maíz pues no lo daña ni nada nomás quema lo que viene siendo la pura maleza que nos faltó echar en todas las tierras la neta y se nos durmió echamos nomás en esta última la del pantión porque si hubo maleza casi en todas las tierras la neta entonces ya nomás echamos eso que nos falta y ahora si nos vamos señal de que está haciendo frío el aire todo en el nuevo pedacito en el número que está en el frío y ya salito afuera porque ya hemos hecho un día para parcerle para eso bailarín el trator no va cuando viene una carretera cuando traen agua las llantas más el peso de la persona viene llena de líquido y le caben 700 litros de agua hace 100 ratos viene bailando si viene más despacio más baila siempre tiene que venir uno a un paso de 30 casi lo que el trator entonces aquí vamos hasta la tierra al pantión ahorita que llega ya les muestro voy a dejar que me apaga un río para yo mostrarles debajo vamos a llegar a la vieja escuela contándolos juntos vamos a ver bueno aquí vamos a ver las llaves y iré a reves y y y ese liquidito gente bueno no liquidito el polvito que les mostré del bote amarillo lo que hace su función es quemar todo esto miren todo esto es plaga que la neta este año se reflejó mucho este es peor de las matas no había habido mucho cochinero de monte entre las parcelas y ahora si hubo machín la neta entonces lo único que vale reña de esta gente es que te mojas todo como la mata está mojada como está mojada la mata también te mojas todo porque vas caminando entre los surcos pues porque le cuento los surcos a mi papá del puro medio o de donde si de donde se arranca son 14 surcos para acá y uno les cuenta para que se meta por ahí pues pero por decir yo ya aquí ando los 14 surcos y por aquí se va a meter para ir y ahí se jaló ir y ahorita en la mañana ahora si ya me mojé todo y ahorita en la mañana es cuando jala este trabajo nosotros gente normalmente lo empezamos a hacer de las 4 de la mañana hasta 10 de la mañana porque ya empieza a correr aire y hay cuenta que en la noche está mucho más mejor pues porque hay cuenta que como está mojadita la mata con la brisa miren está mojadita toda la mata el líquido cuando cae pues con esto mismo se esparce todo el líquido pues y viene y lo más importante que tiene que caer aquí en el cojollo miren porque de aquí es donde sale el gusano y la neta este maíz no estoy alabando el probivi pero aquí echamos aquí nos pusieron la prueba también y la neta no se mira nada de plaga ni una mata he visto mordida la neta hasta ahorita ni una se mira bien sana aquí está una pero ya pero parece que ya es vieja ya está quemada si busca si va a hallar uno pues pero no se mira tanto como lo miramos en las tierras aquellos de allá y la neta este maíz va bastante perro yo no le digo aquí mismo se mira parejito ay como les decía esto lo echamos entre más temprano mejor y de cuenta que entre no echamos muy temprano como es la única parcela que ya nos queda y son 5 hectáreas no hay tanto pedo pero los días pasados estaban todas las tierras de nosotros y las de mi abuelo pues entonces tenemos que andar en friega para fumigarle al viejo también y al kiri y otras tierras que maquilamos ahí pero ya gracias a Dios ya salimos de todo este video se lo quise grabar porque ya es el último video que les voy a grabar en los tractores pues ya lo demás van a ser riegos y eso y ya no no va a haber para hacer más videos en los tractores por un tiempecito ahora si ahora si ya se acabó las personas y esa gente llegó hasta aquí a Cire lo que hizo fue todo eso hasta allá hasta este pedacito pero es cuchilla pues deben de quedar dos hectáreas pero mi papá se llevó la llave de la camioneta y las personas las llenamos así gente bajamos estas dos y esta es con la que bate esta se baja y ahorita ya ya tiramos la cubeta la cubeta con el sedazo la manguera que va conectada ahí ya chupa el agua todo eso y ya empieza a llenarse y por mientras se llena una manguera la que tira el agua se va así y bate todo el líquido voy a echar toda otra la misma dosis la misma dosis con una manguerada que pasa se nos tiran la lama y la vamos albina Ahora si no el rato la vamos a pasar me va echando la pura cabecera la pura cabecera es allá ya como quien dice ya acabamos ahorita nomás voy a ir a desayunar y a pegar el otro equipo lo regulo y voy a venir a abrir surco porque ya está grandecito el maíz y ahorita les muestro ya que ando aquí trabajando en el tractor y ahorita ya nos aventamos la fumigación y ahora si gente no lo hayan puesto el equipo ya lo pegamos lo voy a llevar al ron también a ver si lo puedo grabar con el en este trastorcillo no cabe en el verde si cabe más chino aquí no que más iba a hacer ya nomás ahora si vamos a echar una parecida de diésel gente vamos a echar unos 50 litros porque no la hacemos a esta de acá con el viejón ya vamos a echar hemos llegado ahora si entonces este trabajo gente lo hacemos con la 4x4 y en quinta lo hacemos en quinta lo que no debe ser un trabajo muy rápido pues entonces vamos a darle vamos a meter a los 5 surco pienso para ¿cuál? bien x lo que no los x Ya le pedí el primer jet, no más que está muy, falta alargar más el tercer punto, porque hay cuenta que van haciendo mala función estos de frente que los de atrás, entonces. Otro que hay con eso, vamos a ver ahora otra vez. Les voy a mostrar con el dron como abrimos surco y ya nivelamos todo el equipo. Aquí lo siguiente es, vamos a meter a los 7 surcos, ya fui y vine dos veces. A los 7 surcos nos metemos, ahorita ando manual, no ando con el GPS. Ya lo metemos aquí, bajamos el implemento y ya estamos. No más, qué bonita se mira la naranjona trabajando. Y este trabajo, gente, disculpe que no lo voltee a la cámara, pero, como les digo, voy manual ahorita, cualquier distraída, poquito, cuando menos piensas en otro surco. Entonces, gente, este trabajo sirve para darle tierra a la mata, para que corra bien el agua. Y a mí me gusta andarlo, andar un poquito más recio, lo normal, para qué, para que las mismas, no más con cuchillos, no, las mismitas botas que trae atrás el equipo, pondré la tierra recio para los lados, entonces lo que hace es que al tronco de la mata le cae más tierra, le hace como una lomita al tronquito. Entonces, lo que va a hacer es esa tierra que le cae ahí, que a la hora del riego va a quedar tapado ahí y se me hace que queda más la humedad, pues dura más la humedad. Entonces, por eso lo hago un poquito más rezo yo, mi abuelo también, así lo trabaja para que haga esa función. Y, como les digo, esto funciona, esto sirve para, esto hay cuenta que vas moviendo la mata y la mata se desestresa. Porque hay cuenta, es como cuando uno lo tienen abrazado mucho recio, y en cuanto te sueltan te sientes a gusto, pues, ¿por qué? Porque es la misma, imagínense, tanto tiempo que tiene el maíz ahorita, está presionado con la tierra. Y como le pasa al equipo este y le ablanda la tierra, le echa el tronco y le echa todo, pues se desestresa la mata y el mismo movimiento también la desestresa. A ver, aquí vamos a abrir otra vez, Ana. Un, tres, siete, nueve, cuatro, seis, cinco, seis, siete. Hombre, me parece si es una batalla andar con una mano. Ahí ya nos agarramos y nos vamos derechito. Este trabajo si me gusta, el gaseo fue el único que no me gustó, porque tiene que estar bien al pendiente con la mecate acá, subiendo, porque nomás te falla poquito, se te quema el maíz, pues, que no lo, que no, que no lo bajes bien y vayan tirando gas, quemas el maíz, o que se te olvide jalarme y lo levantes, quemas una manchona, es más estresante ese, y es un poco más despacio este, ¿no? Me vine de rezo, como le diría ya, y este sí está más a gusto, este sí me gusta. Entonces, y otra cosa que les quería comentar, gente, que, si se acuerdan, esta fue la tierra donde gaseamos primero y después sembramos con líquido. La neta de arrancón, tuvo un arrancón muy bonito, porque el maíz va parejito, parejito. Descuente que ahí no le cierras el gas, pues, aquí no cultivamos con gas, aquí fue toda la comida de un arrancón, pues, entonces, tiene un arrancón muy bonito, el maíz va parejito. Vamos a ver a la hora el rendimiento, las trillas, si Dios quiere y nos va bien, este trabajo lo vamos a aplicar antes de sembrar, entonces, también, para evitarnos una friega en el cultivo. Del otro modo, ya haces todo de un arrancón y ya no te mortifica más que de abrir surco y fumigar y ya. Y ya una vez salido aquí, gente, levanto el equipo y me meto por los dos surcos antes de los últimos. Sí, se pisa poquitas matas, pero no hay problema, entonces, de donde me metí la última vez, que es aquí, voy a contar siete surcos más para adelante y en el siete me voy a meter. Diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me voy a meter por este, se pisa maíz, pero, pues, que le va a hacer uno, vean. Aquí fue, aquí se baja el equipo y cierre. Ah, que parece que vengo pisando un surco, pero yo no fui, yo no fui, mi papá como que iba pisándolo y lo ladió, pero esto se levanta, no hay problema. Pero aquí ya se, ya se le viene. Este trabajo agarrando en el rollo de un lado, te lo aviento, porque es nomás, antes de salir, levantar el equipo, contar los siete surcos, meterte, y ya en la siguiente, acá en esta cabecera, da en cuenta que ya me voy a meter entre medio de donde ya está abierto surco, ahí ya no ocupo contar, nomás ocupas contar en un lado, pues. Por decir, aquí ya está abierto, aquí ya no más, ya le tienen agarrado el rollo de un lado, ya llegaron las flotas un poquito, levantas el equipo, el tuerce, te guías con las mismas huellas estas, y te metes por aquí, bajas el equipo, el tuerce, te guías con las mismas huellas, Miren gente, aquí les voy a mostrar, para los que, para la, cuando andamos fumigando, no les dije que andábamos tirando una cosa que se llama pi, pi, algo así, eh, son unos granitos, ese viene en granitos, y los tienes que disolver en el agua y echarlo a la espresora, eso te quema lo que viene siendo el monte, pero la mata del maíz, no, yo ahí es donde pienso, ver, si se pasa de lanza la gente que inventa ese rollo, pues, porque si, si es una mata igual, pues, como la del maíz, y quema el monte, pero la mata no, igual, chen, miren, por decir, aquí ya la va doblando, miren, toda esa mata estaba bien paradita, pero como van horas de, 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 que echamos, de que fumigamos, entonces ya va quebrando la mata, ya la va tumbando, miren, por decir, aquí también, miren, toda esta mata ya van para abajo, miren, si se dan cuenta, estaban bien paraditas, ahorita están frágiles, ya lo que viene siendo la hoja, ya se está churriendo, miren, en cuestión de horas, pues, les estoy diciendo, ya, por decir, para el día, para en tres días más, ya va a estar todo hasta abajo, pues, y cómo va quedando la brilla de surco, aquí se las muestro, miren, miren, por decir, aquí ya está abierto el surco, miren, como lo pueden ver, aquí está el canalito, como quien dice, aquí también, miren, y esto es lo que me gusta a mí, que esta tierra la jonde más para acá, y se dan cuenta que a mí me gusta que esta tierra la jonde así, por decir, y aquí es donde se moja todo, y queda mucho la humedad, pero queda tipo cunetita en el medio, y como se ve, donde no se ha abierto el surco, se mira así, miren, la diferencia de, aquí no ha abierto el surco, miren, por decir, aquí se mira una cama, hay cuenta que esto es una cama, miren, que tanto le saca, casi le saca una cuarta para arriba de la mata, miren, de la mata para arriba a la tierra, y acá, pues, ya son diferencias, miren, aquí ya está abierto el surco, y aquí no, miren, 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 la neta, este maicito va bien, perro, como el año pasado, bueno, pues, es que es una tierra muy buena, pues, esta, la neta, no porque sea de nosotros ni nada, pero todos los alrededores aquí son tierras muy buenas, son de primera, para allá, para el rancho, donde tenemos las tierras un poco más malonas, y aquí también, echamos, eh, nos pusieron el prohibi, el, el, el que, como que es lo que hace ese, 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 es el que tiene más feromona, es una parte, no sé cómo está el rollo, el chiste que, que no hace que haya gusano casi, pues, ya casi nos la aventamos, nos queda este pedacito nomás, miren, ay pues, a que sí, ya, después de un rato, si te muevas poquito aquí arriba, te bajas, y ya te, te subes como si te pudieras de subir, ahora hay que darle, la gente donde va abriendo surco, se mira perre, miren, 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 no sé si en mi video le he comentado que aquí en las tierras hay una plaga que son los topos los topos esos, los animalitos esos dientones que andan por abajo de la tierra nosotros los matamos aquí con unas pastillas que venden para eso y si se preguntan por qué guachen el daño que hace un topo por decir, este surco desde allá se lo vino comiendo y si dicen, ¿y cómo sabes que es un topo? porque el topo avienta la tierrita bien fina para arriba y ahí está la tierrita, bien finita entonces el güey se viene comiendo toda la semilla por abajo y aquí están los hoyos si yo escarbo ahí, va a estar la cueva pero el topo ya no va a estar pero toda esta tierra es de los topos entonces se comió todo este surco el güey este de acá también, ahí está la tierra de él miren ahí está toda la tierra de estos topos, miren y hasta allá, miren todo esto se come en los güeyes por abajo la tierra se van y son perjuiciosos, pues porque también, por decir si aquí hubiera salido una curva una curva si hubiera salido una curva aquí como ya está el hoyo por abajo a la hora que el agua esté allá se va a venir por abajo y se rompe la curva es cuando te descuidas, pues es lo que les digo entonces a eso se le llama topera y es un problema que lo hace el topo pues como les digo desde allá viene el güey ahí está, ahí está la tierra si la curva sale aquí por el puro medio el hoyo va a estar ahí el agua va a agarrar por abajo se va a ir y se va a romper la curva entonces hay veces que yo aplico el dicho ahora es más perjuiciosos que un topo pero nada nomás fue este pedazo fue esta línea este pedacito y aquel y los demás problemas los tuvo la cabecera por allá ya casi andamos acabando nomás les quiero mostrar de todo un poco de lo que pasa aquí para que sepan porque hay veces que digo salió una topera pero no creo que se imaginen de que viera pues a lo mejor el nombre que digo les suena un topo pero hay para que sepan cómo está el rollo pues nos acabamos de aventar gente hemos acabado ya las 5 hectáreas ya es el último trabajo que nos aventamos en el tractorón nomás falta bordear esta tierra y bordear la otra pero pues de eso no va a haber video este ya he grabado mucho de bordeados ya va a ser como quien dice el último trabajo que nos aventamos en los tractores gente ya nomás sigue pegarles un lavador y un limpiador y guardarlos porque ya van a durar un tiempecito parados entonces les pise grabar este video por lo mismo pues porque ya iba a ser el último video de los tractores ya lo que siguen es regar y ya fumigar los bordos fumigar canales como cuando grabé mi segundo video es hacer esos trabajos entonces ahorita ya nos acabamos de aventar y pues vamos a ver que salió ahorita en el rancho en el transcurso de este le ponedme a editar el video y subirse no soy desde que salí de aquí del rancho escuchaba un ruido arriba el trato que decía wiki 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 bueno este ruido es que le movía el asiento le movía las palancas le movía todo y un ruido Ya me trae bien malilla, no sé si en el video se escuche Digo que si se ha escuchado, que escucha recio Y hasta ahorita di con el problema Está haciendo ruido la antena del GPS No sé dónde estará pegando Pero Quién sabe si se habrá aflojado un tornillo o algo Esto es decir No sé, yo digo que si se va a escuchar el video Pero ya tenía rato peleando Bueno mi gente, yo creo que así les voy a finalizar este video Espero les haya gustado Hagan sabido un poquito más sobre la agricultura Y ya los siguientes videos como les seguía diciendo Van a ser los riegos gente Entonces aquí les dejo este video gente Saludazo de parte de su amigo el Mario Mete Y aquí estamos a la orden Y muchas gracias por todo su apoyo Aquí les voy a echar una visitada al viejo A ver qué anda haciendo A ver si ya comió Si no para comer ahí con él Muchas gracias gente Ya estamos a la orden Saluditos y bendiciones Y aquí nos vamos a robar unos tomates ¡Y aquí! ¡Gracias!